Soy Estiva Lizadaba, soy artista y mi trabajo normalmente lo desarrollo a través de la performance. Suelen ser performance registradas en vídeo. Temas con los que suelo trabajar, por ejemplo, políticas culturales, la situación de la mujer en el mundo del arte y luego también he desarrollado bastante el trabajo a través de un colectivo R-Axio A, en el que estamos trabajando desde hace 20 años. Y una de las prioridades del colectivo ha sido visibilizar el trabajo de las artistas. Yo soy Miriam Isasi, soy artista. Mi trabajo se centra en generar sinergias, acciones y derivas en el espacio público. En este tipo de experiencias confluyen un paisaje específico. Lo registro en diferentes formatos y se formaliza habitualmente mediante una instalación. En el taller que hemos planteado aquí, que se titula Construyendo acciones y derivas, pues lo que queremos es, a través de diferentes prácticas performativas, como son las acciones y las derivas, primero hay una parte teórica en la que mostramos y dialogamos con la gente del taller y comentamos, digamos, trabajos más canónicos de la historia del arte. También, pues trabajos en los que se habla, por ejemplo, de la intervención en el espacio público. Y bueno, pues luego lo que queremos es que con la gente que participa, materializar, pues bueno, con ellas y con ellos, pues diferentes acciones o propuestas que quieran realizar. Vamos a hablar de como de cuatro bloques en el taller, unos más centrados en el cuerpo, en el recorrido, dinámicas relacionales y el espacio público. Y de esta forma, pues bueno, tampoco queremos hacer ahí una división literal de las cosas, porque unas van unidas a otras, pero de alguna manera, pues, que sea un poco más aclaratorio, ¿no? Lo que es muy importante yo creo que es mostrar los procesos de trabajo, ¿no? Yo creo que Tabacalera, tanto en la parte de la residencia transfronteriza y del taller, lo que nos va a permitir a, bueno, a Miriam y a mí, y luego a la gente que está participando en el taller, es mostrar todos esos procesos de trabajo que yo creo que hasta ahora, pues, hay muchas veces que no se visibilizan. Gracias a este programa de residencias entre Tabacalera y Necatonea, pues hemos tenido la oportunidad de, en primer lugar, trabajar juntas, que esto no... ¿No es lo habitual? No, no es lo habitual, ni si nos había ocurrido. Y, bueno, está... Para mí eso es como con lo que me quedo, ¿no? Que, sí, la experiencia de poder trabajar con otras personas, en este caso con Esti, que ha sido muy gratificante, y en momentos puntuales en los que te sorprendes, ¿no? De ti misma y de lo que puedes compartir, sí. ¿Cómo se ha dicho? ¿Cómo se ha dicho? Gracias por ver el video.